Una de las actrices más queridas y famosas del medio del espectáculo es Vanessa Guzmán, quien recientemente llamó la atención luego de que se diera a conocer que tiene proyectos en puerta que podrían alejarla de Televisa, lo que dejó con la boca abierta a todos sus fanáticos. Hace poco, Vanessa Guzmán confesó durante una entrevista en el programa matutino de Televisa Hoy que se encuentra muy contenta con su trayectoria laboral y que ahora con el tema de la cuarentena por COVID-19, mejor conocido como coronavirus, está aprovechando al máximo este tiempo. Asimismo, Vanessa Guzmán refirió que no descarta la posibilidad de pausar por un momento la actuación. Lo anterior, para perseguir de nueva cuenta los concursos de belleza, ya que ahora está trabajando en su cuerpo. Al respecto, Vanessa Guzmán refirió lo siguiente. Si me interesa mucho seguir en la parte de fitness y por qué no, a lo mejor competir. Eso sería otra novedad, pero ya se los haré saber. Todo depende de los proyectos que vengan. Además, Vanessa Guzmán aprovechó la oportunidad para invitar a todo el público femenino a comenzar con una vida distinta, iniciando el desafío fitness, sobre todo ahora que existe la imposición de quedarse en casa, para evitar el brote de la COVID-19. Todo es voluntad, es cuestión de empezar. Lo más difícil es mantenerse. El primer mes de una disciplina cuesta, pero se puede hacer. Por otro lado, Vanessa Guzmán decidió consentir la pupila de todos sus seguidores en su perfil de Instagram al compartir una imagen en la que aparece sentada mientras presume sus piernas, lo que fascinó a todo su público. Como era de esperarse, la postal rápidamente alcanzó más de 29.500 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Vanessa Guzmán.